¡Vamos a hacer una icacolla! ¡Vamos a hacer una icacolla! Que me asiento pues la sola, me voy a ir con mi vida Y allí me miraron, y allí me miraron, y allí me miraron y allí me miraron y allí me miraron y yo me miraron Una vez me lo recía, una vez me lo recía, yo te quiero sentirlo y llenóische mi cabeza para que se encontre y a día de la 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 y a día de la